Gracias, buenas tardes. Un momento, ¿no dije que hacer lo que dijo? Disculpe, pero no se la puedo mostrar. ¿Qué dice? ¡Imposible! Me tiene que mostrarla, la casera. Por favor, pon una cita, señora casera, que no se la puedo mostrar. Mire, lo lamento, pero eso no lo lamento. ¿Escuché lo que le dije? Sí, sí, la escuché, pero no, yo siento mucho, no le puedo mostrar la cartera. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que no me pueden mostrar la cartera? No, no me pueden mostrar, no me la burlan. Sí, mejor no lo tuve. Pero no me iba a poner basura. Yo, pues, esa cera, solamente le pedí que mostrar la cartera. Eh, no me va a perder el tiempo que tengo invitados a mi casa. Ah, sí, no sé, pero si esta curada no se que esté, muéstrame la cartera. Dejese, mamá, no se la mostro nada. No me la ves no, y mejor no me mostré a todo. Pero, ¿qué crees que nos espera? No hay forma de la voluntad y no se la puede mostrar. No se la puede mostrar. ¿Por qué? ¿Estás segura? Como que esto es verdura. No, no puede ser. No sé qué hacer. No sé qué pensar. No sé cómo actuar. En el último soplazo. Yo le quedo a usted en la cantera. Y... Y yo le digo que usted la puede mostrar porque no sé. ¿Y ahora qué hago? A ver lo que quiere. Muy bien. Quiero ver su cantera. No tengo cantera. No comprendo. No entiendo. Si voy a casera. Y estoy obligada a ver la cantera. Así que no puedo cumplir con mi obligación. ¿Qué situación? Es complicada. Es la situación imprevista. Me trata de las cartillas. ¡Quiero mi pastilla! ¿Quieres una de menta? No, no. No me gusta la menta. ¿La menta? Sí, la menta. ¿Que me lo gusta la menta? Por favor. Por favor. Que venga el gerente. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Compré, pagué y me quiero ir. Pero la cajera insiste en que le muestre la cartera. Es yo. Es correcto. Si no, la muestra no se puede. El reglamento de descarguimiento dice así. Señor supervisor. Usted está en un error. Yo no soy una delincuente. Soy una mujer decente. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Lleva algo sin pagar? No, señor. Es obligación de los clientes mostrar la cartera. Ya sé. Tiene una cajera. A las amables y sentiles cajeras. Pero yo no traje cartera. Yo me quiero ir a mi casa. Esto es una locura. Usted es una cabeza adulta. Si hubiese traído alguna cartera, no tendríamos este problema. Sí, pero no traje cartera. No me voy a quedar acá toda la vida. A mí no se me ocurre. Las situaciones interpretas me paralizan el cerebro. Y a mí me atacan los nervios. Señora, ¿usted me están pidiendo a mí? Con mi obligación. Con mi obligación. Me hizo las carteras y eso me conviene. Me irritan. Me desesperan. Tengo una idea. Llamemos al gerente. Por favor, por favor. Es muy urgente. Necesitamos al gerente. ¿Qué sucede? La señora quiere irse y mostrar la cartera. Eso es imposible. Es incomprensible. Es contrario al reglamento. ¿Y el reglamento? Es el reglamento. Lo siento. No traje cartera. Si no, la trajo. ¿Por qué no la quisiera mostrarla? Déjame terminar. Si quería apuntar algo, tal vez se lleve algo sin pagar. Ya le dije. El reglamento le dice que tiene que mostrar la cartera. ¿Pero qué cartera? ¿Qué cartera? ¿Qué sé yo? Cualquiera. ¿Cualquiera, cualquiera, cualquiera? Sí, cualquiera. Pero muestro la cartera. Muy bien. Señora Cajera, ¿sería tan amable de prestarme su cartera por un minuto nada más? Está bien. Vamos. Gracias. ¿La puede revisar la cartera? Está bien. Bueno, gracias. Se la devuelvo, señora Cajera. Muchas gracias. Gracias por su compra. Vuelva pronto. Me da gusto atender a que le despedimos ya. Sí, sí, cómo no. Tranquilos y contentos, hemos cumplido con el reglamento. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No. Me da gusto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No. Gracias.